Hola peladitos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo otra réplica del Maxi Duo. Para la gente que no lo sepa, es una base de carga que presentó Apple hace ya varios meses. Al tener un coste bastante alto, he preferido buscar réplicas que se vende por AliExpress de muy buena calidad. Hace ya un par de vídeos, os enseñé una base de carga Maxi también, pero no tan buena calidad. Sí que tenía cosas bastante diferentes al Maxi Duo, pero en este vídeo os quiero traer la réplica exacta del Maxi Duo. Vamos a hacer primero un pequeño unboxing y ahora os enseño cómo funciona. Gracias por ver el vídeo. Como habréis visto en el unboxing, una de las cosas requeridas para poder utilizar esta base de carga es este adaptador que vende Apple, que también por supuesto podréis buscar de forma alternativa, tiene que ser de 20W. Estos 20W va a hacer que vuestro cargador cargue perfectamente cualquiera de vuestros dispositivos que utilicéis y también tendréis la opción de conseguir un cargador también más con mayor potencia por si queréis una carga rápida hasta los 30W. Esta sería la base de carga que tendríamos. Como podéis comprobar es muy muy parecida al Maxi Duo original. Vamos a tener el anillo de aluminio igual que el original, también en la parte del Apple Watch. El tacto es diferente al que os enseñaba en otros vídeos, que es este que tengo también aquí. Como podréis comprobar, el tacto es diferente. Este es un tacto más plástico, en cambio este es más gomoso, del mismo estilo que tiene el original. La forma de plegar es igual que el original, vamos a tener un imán más fuerte, por lo cual cuando lo coloquemos el iPhone va a tener más resistencia, que en mi opinión es mejor, ya que si tenemos una funda que no es original, que no tenga ese imán, igualmente se va a poder enganchar. En cambio con este casi no lo detectaba. Con este sí que lo detecta perfectamente. En la parte de atrás vamos a tener un cargador de Lightning, a diferencia del anterior que era de USB tipo C. Otra de las diferencias que tendríamos con respecto al que os enseñé en vídeos anteriores es el tamaño. Este es un poco más pequeño, a diferencia de este. En cuanto a diseño, poco más os voy a enseñar. Vamos a pasar ahora a la parte funcional de esta base de carga. Vamos a tener la opción de podernoslo llevar a cualquier lado de forma muy sencilla, solamente deberíamos de plegarlo y lo guardaríamos perfectamente en cualquier sitio. Con esto lo que hace es solucionarnos el problema que tenemos cuando nos vamos de tener que llevar dos cables, dos cargadores. Con esto solamente nos tendríamos que llevar uno. Ahora os voy a enseñar también qué tal cargaría con distintos dispositivos. Yo tengo un iPhone X y el iPhone 12 Pro y en este test os voy a enseñar cómo el iPhone 12 Pro se cargaría antes que con el iPhone X. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es porque el iPhone 12 Pro cuando detecta una carga de 20W y con MagSafe consigue llegar a unas cargas que le consideramos carga rápida. A diferencia del iPhone X por mucho que le pongamos una carga de 20W no conseguiremos esa carga rápida. Una última cosa que os tengo que comentar que ya os habréis dado cuenta en este video. Mi MagSafe Duo no tiene el logo de Apple en la parte trasera pero por un par de euros más podréis conseguirlo también con el logo para la gente que quiera que sea idéntico al original. Bueno peladitos esto es todo por este video. Ya sabéis dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo video. Chao.